La comunidad ha estado sacudiendo un viaje más ahora con el caso de el muerto de dos angelitos que llegan a ver el dicto. Esa es la causa de la comisión de la comunidad y, naturalmente, nos ayudaron también a tomar nota de esa acción. La frustración, la rabia y la indignación que ha estado sentida en la comunidad me está compartiendo. De momento en que nos provamos back y tal vez cada uno de nosotros reacciona de otra forma. La culpa es el veredicto que está muy bueno, la culpa es la mamá que está en la vida, la culpa es el padre que está en la vida, la culpa es el padre que está en la vida, la culpa es la instancia de que se investiga, la instancia de que se reporta en el tiempo, la culpa es la familia que no hace nada. Todo esto es el motivo de la frustración, la indignación y la rabia. Esa es la que está poniendo como gobierno, más ahora, ahora que nos arrasta de un crimen aquí, nos comienza a tomar acción. Nosotros tenemos una crisis plan social que nos está ejecutando y acaba poco a poco por la mirada el resultado de un positivo de un plan aquí. A la vez, nos está mirando la sentencia y el castigo que nos va a dar a la Corte para nos mirar con nosotros por la raza y pensar que no es el castigo más alto. Que está cumplir según nosotros más el grado de seriedad del crimen que ahora cometí. Nos notamos que nos metemos todavía, pero no sirve el buen camino. Sin embargo, un día me hable y nos ponemos para quieto y el sentimiento de la rabia está en la mente que era en el surdo, para no ser tan mal, ni tan, ni tan, ni tan, ni tan, ni tan, ni tan. Lo que me pide en la comunidad está, para nos hacer uso de un momento que nada y convertir en rabia, en frustración, en energía para percurar por cosas que no pasan nunca más. ¿Y qué me parece que está aquí? Está nuestro turno responsable de lo que pasa en nuestra comunidad. Nosotros sabemos lo que pasa en la gente. Ahora que nada, todos los ángeles están aquí, pero no quiero que mañana me hable corrente y lesa con un buen amigo de casa, ahora maltratado en su muerte, o fue un sobrino de vos, o fue un primo, o fue un tante, o fue un abuelo. Así que, en el momento en que me pide en la carga de conocimiento de actos de abuso, me pide en el deber moral para aportar eso aquí, aportar para nos percurar con nunca más algo así en la sociedad. Si acaso no quiero aportar de manera más cierta, si instancia a tener que aportar de manera más cierta, lo hago, nos notas de la rabia y la frustración aquí. Si nos no hace nada, de manera nos hace del año pasado, si nos no aportar, es la vecina que nos hace que te voy a abusar, es la sobrina que nos hace que te voy a abusar, es el primo que nos hace que te voy a abusar, si nos no aportar eso aquí, aquí el Padre Luna no se sienta aquí en la misma situación. Nosotros, está llorando a la gente, nosotros, tiene rabia y la frustración un día jamás. El gobierno está haciendo de su parte y me está extendiendo una invitación a la comunidad entera para nos turbizar, no más ni el abuso de aquí. La rabia, la frustración, la indignación, cuando se siente, se escucha el veredicto, se siente y no me está compartiendo. Y el compromiso de que se copiaron aquí para aportar con cosas así en la notación de los demás. Mientras seguro que juntos, nos ponen toda nuestra energía en la juntos, nos determina eso, nos dan lograr tres un cambio de nuestra comunidad. El gobierno comienza a la crisis plan social, está en ejecución. Y si más aquí, el Ministerio de Salubridad y el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Glambo Cruz y el Ministerio de Udibar, afirma un arreglo para asignar mucho que hay un handicap que pasa el día en el centro de los grandes en San Nicolás, 20 camas están disponibles para asignar que hay un handicap severo con el ministerio de quinto constante, así que no nos pierden mucho que también haya protección, sino que tampoco haya protección en el camino y no es más vulnerables. Eso es un paso. Ayer el Ministerio de Glambo Cruz y el Ministerio de Crescero Romero también afirma un otro arreglo, que se pone con la línea de teléfono para llamar y pedirle ayuda a llamar y reportar abuso, está bien gratis. Sabe que la línea de teléfono en el Departamento de Asuntos Sociales, y la línea de teléfono en el gobierno de Sostenemos, que está en el punto de reportaje. No está libre, que me voy a meter en cartas, voy a meter en crédito, voy a poner llamar libre, gratis, en la línea aquí. Y nada pasa en un chiquito, pero así, junto, en el plan total, nos está trabajando con toda gente, con un meta, de una dirección, para protección y nos munchanán, y para nunca más, nunca más el país aquí me se pasa, de lo cual nos está pasando, que muerto de dos angelitos, ¿no? Con eso se gana paz, y con Dios bendición a nuestro país, y con toda gente, fuerza y sabiduría, pero especialmente determinación, para juntos nos protejarnos mucho.